Aquí estoy en la salida del Rally de Monte Carlo histórico y no solo te voy a contar cómo es esta carrera sino que voy a participar en este que es uno de los rallies de coches clásicos más míticos que existen, por no decir el que más. Estoy convencido de que esta va a ser la experiencia más alucinante de mi vida y te invito a que la compartas conmigo. Acompáñame porque te voy a contar todos los detalles. El Monte Carlo histórico lo organiza el Automóvil Club de Mónaco con un formato muy similar al Monte Carlo tradicional y un dato que debes conocer es que está limitado a automóviles que han participado en la prueba entre 1955 y 1980. El Rally de Monte Carlo histórico puntuable para el Mundial comenzó a celebrarse en 1911 pero este Monte Carlo histórico no empezó hasta 1998. En este caso voy a participar con un Seat 1430 y nadie mejor que Isidra López responsable de Seat Históricos para que nos cuente qué modificaciones tiene este modelo respecto al de serie para participar en la prueba. Bueno, esto es un 1430 FU 1600 de 95 caballos, es el motor de serie y para poder participar en el Rally Monte Carlo histórico con garantías hemos hecho alguna preparación especial como por ejemplo una rampa de faros especiales porque hay muchos tramos de noche, un volante deportivo para asegurar el grip de la dirección, a nivel de seguridad tenemos buckets, homologados FIA, arneses, jaula de seguridad, ¿verdad? También tenemos el equipo de medición Bluenic que es el más bueno que existe ahora para los Rally de regularidad y a nivel de mecánica pues tenemos en suspensiones unos amortiguadores especiales con una hidráulica particular nuestra, unos muelles también tarados a los casques que necesitamos para este tipo de coche, también tenemos autoblocante en la... Un detalle importante si encontramos nieve... Exacto, que te va a ayudar seguro bastante, la caja de cambios es la de origen y el motor también, solo tenemos un colector de escape un poco especial. Y luego un detalle también que es importante para ayudar en las etapas de enlace y es un depósito de 80 litros FIA, ¿verdad? Sí, que asegura un poco pues la autonomía del coche, ¿no? Además de los datos ya aportados conviene apuntar que con la preparación actual pesa solo 960 kilos, que se ha montado un repartidor de frenada y para los que no sean muy de coches clásicos hay que recordar que se trata de un modelo de propulsión trasera. Además del 1430 el equipo SEAT Históricos ha venido al monte con un 127 del año 1973 y el primer modelo de la marca, el SEAT 1400 pilotado de manera magistral por el piloto Mia Bardolet. El primer paso antes de comenzar el rally es pasar las verificaciones técnicas y administrativas y acto seguido se da la salida a los participantes. En mi caso la ciudad de partida ha sido Barcelona, pero hay otras seis ciudades europeas desde las que los corredores pueden elegir salir. Battenburg en Alemania, Milán, Reims, Glasgow y Atenas, además de la propia Monte Carlo. Bueno, os explico brevemente los que salimos de aquí de Barcelona qué recorrido tenemos que hacer. Esta es la etapa de concentración, no todo el mundo parte de aquí, como os acabamos de decir. Tenemos por delante 958 kilómetros con ocho puntos de paso obligatorios hasta Bouille-le-Varoni en Francia, muy cerca de Valens. Allí comenzarán ya los dos tramos disputados de la primera etapa del rally Monte Carlo histórico. Y antes de arrancar es fundamental que os presente a mi copiloto, no es un copiloto cualquiera, Carlas Jiménez. Pero cuéntanos tú un poquito antes para que la gente sepa la experiencia que tienes aquí en el asiento derecho como copiloto. Bueno, pues llevo ocho años dedicándome al tema de hacer de copiloto, principalmente de regularidad y alguno de velocidad. Yo sé que tú eres un tío muy humilde y no te gusta hablar de ello, pero por favor, para que la gente lo sepa, ese pedazo de currículum que tienes a tus espaldas. Pues la verdad, este año he quedado campeón del Fiat Trophy Regularity. Hemos ganado en dos ocasiones el Cataluña Historic y también en dos ocasiones el Rally Costa Brava Historic. Bueno, y este año esperamos hacer un gran papel en el Rally Monte Carlo histórico. Esto antes del Rally no se dice, pero desde luego que lo vamos a hacer. Vamos a tocar madera y confiemos en tener mucha suerte. Vamos allá. Esperemos. Bueno, son las 3 de la mañana y hemos tenido un pequeño problema. Hemos perdido uno de los espárragos de las ruedas traseras. Se oía un clon-clon ahí un poco raro. Es algo que es hasta casi normal porque querían tenerlo todo muy a punto y han cambiado los espárragos. Eran nuevos y uno de ellos, quizás no se fijó bien, lo están cambiando. No hay ningún problema. Mientras tanto aprovecho y os enseño el camión de Seat Históricos. Es espectacular. Aquí están los neumáticos por Sinevara, aunque parece que no va a ser el caso. Los Burset con buen taco, mucho clavo. Y bueno, pues todo tipo de piezas de recambio y de herramientas, como veis aquí. Cajas de cambio, motores, lo que haga falta. Hay de todo. Esperemos que siga el espectáculo por la noche y que todo vaya como la seda. Es la una y media de la tarde y han pasado exactamente 18 horas y media desde que comenzamos la etapa de concentración. Ha sido una noche larga, dura, algún que otro momento crítico, pero la hemos solventado sin ningún problema. Ahora empieza lo bueno de verdad. Empiezan los tramos cronometrados. Esperemos que se nos dé lo mejor posible. Bueno, aquí nos están poniendo el Trippi, que nos va a tener controlados por GPS, donde estamos en cada momento. Carlas, nos acaban de instalar el Trippi. Para la gente que no está acostumbrada a los rallies de regularidad, cuéntanos para qué se utiliza este aparato. Bueno, pues el Trippi es el aparato de medición que nos pone la organización. Funciona mediante sistema de GPS y lo que hace es localizarnos en un punto concreto del tramo que sirve para controlar si vamos a la media de velocidad que tenemos que ir. No, 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 no. Vamos a los parados de medicamentos. Vamos a la fauna que nos apropa el tramo que nos está a la media de velocidad. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues día uno terminado Prácticamente 24 horas hace que salimos de Barcelona Y si incluimos los descansos y los primeros tramos cronometados Efectivamente ha pasado exactamente un día Sensaciones, por mi parte la verdad que contento He echado en falta la nieve, que es el elemento que hace especial a este rally Pero la verdad es que tramos muy revirados Barro, gravilla, ha habido de todo Muy entretenido Me han comentado que no ha estado mal Hemos palmado como 270 puntos Y a falta de que terminaran como 70 corredores En el primer tramo éramos posición 60 y tantos Luego si encuentro por ahí un PDF Os lo pongo o ponemos un rotulito con la clasificación del primer día A seguir Ya estamos aquí Ayer fue un día duro, difícil Dos horitas pude dormir apenas Hoy ya mucho más descansado Con muchas ganas de empezar esta segunda etapa Pero antes de empezar a darle al volante Y de meter marchas a lo loco Dejadme que os cuente un par de cositas Existen cuatro clases o categorías en las que se puede lograr la victoria en el rally Y se dividen según la antigüedad del coche Clase 1 para coches anteriores a 1961 Clase 2 para los construidos de 1962 a 1965 3 para los fabricados entre el 66 y el 71 Y 4 para los anteriores a 1979 Además se puede optar por competir a media de velocidad alta, media o baja La organización especifica la velocidad de cada tramo En la ficha de control que se entrega a cada participante a la salida de los tramos Y siempre es inferior a 50 km por hora Pero eso implica que en zonas de curvas hay que correr realmente mucho Bueno, Carlos Primer tramo de la segunda etapa terminado ¿Cómo lo has visto? Pues creo que ha ido bastante bien Me ha sorprendido Las que han tenido a media muy bien Me he podido concentrar en mi faena Y otra es poca, que no es poca, ojo Era un tramo largo y, hostia, muy bien, muy bien Tengo buenas sensaciones, de verdad Era un tramo 57 km Y, joder, la verdad que tengo mil cosas que contar No sé si seré capaz de transmitir tanto O sea, es una sensación placentera y a la vez súper agobiante De ir muy, muy atento todo el rato al Lunik Al aparato La luz azul es la que marca que vas en la décima correcta Décima arriba, décima abajo Si vas verde vas demasiado rápido Rojo, te has quedado atrás En zonas muy estrechas o de paella Siempre te quedas atrás, hay que recuperar Y esto es regularidad Pero en muchos tramos se va a fondo Se va a todo lo que da el coche Y con un coche incluso moderno Se pasaría mal para llegar a esa velocidad Es la leche, la verdad Es difícil de contar Y bueno, son muchos kilómetros Todo el rato intentar ir a la media Es impresionante La verdad que, bueno Muy, muy, muy divertido Muy emocionante Y voy todo el rato con la gotita de fudor ahí Para intentar hacerlo lo mejor posible Así que venga Vamos a seguir dándole que queda mucho Hoy más de 400 km tenemos, ¿verdad? Segundo tramo de la etapa 2 terminado En total, contando enlaces Y los tramos cronometrados Debemos de llevar unos 125 km Y, no sé, quería grabar esto Para contar o tratar de transmitir mis sensaciones Que por un lado, dices No son muchos kilómetros Pero debido al nivel de concentración Que te exige Tienes sensación de que te haces un viaje A La Coruña Desde Madrid, por ejemplo Pero por otro lado Estás tan emocionado Tan metido Feliz de estar aquí Que dices Por favor, que no pare nunca esto O sea que Es una sensación muy especial Ya te digo Por un lado Se te pone hasta dolor de cabeza Porque tienes que ir Súper atento Para ir bien En la décima Quizás para poder compararlo Con un coche de calle Es como si vas mirando Al velocímetro Y tratas de ir exactamente A 73 km por hora Por poner una cifra cualquiera Y que no sean ni 74 Ni 71 Ni 72 Que no sé ni lo que digo Entonces requiere mucha concentración Pero por otro lado Te lo pasas tan bien Y te sabes que estás aquí En la cuna de la automoción En el rally de clásicos Más brutal que existe Y se te pasa volando Así que venga Más ganas de que siga esto Y a ver qué tal se nos va dando Etapa 2 terminada Ya estamos aquí En el parque cerrado De Balance Un día con sensaciones Un poco agridulces El tercer tramo del rally El primero de hoy No ha salido todo lo bien Que esperábamos En el cuarto en cambio Gran resultado Hemos sido el puesto Número 30 de la general Así que muy muy contentos En el quinto volvíamos A tener un resultado No tan bueno Como nos hubiera gustado Y en general Las sensaciones Como decía Son un poquito agridulces No obstante Contentos El coche va perfecto Y en el quinto Todavía no tenemos Los resultados del sexto Pero en el quinto Estábamos empatados Con Michelle Badosa Que es nada más y nada menos Que quien ganó el rally El año pasado Así que tan mal No lo estamos haciendo Seguimos adelante Tercera etapa del rally De Monte Carlo Hoy salimos en la posición Número 69 Según la clasificación De los tres primeros tramos Del rally Avanzamos posición Por eso estamos aquí Tan pronto Son las 7 de la mañana Vamos a ver que tal Se nos da este tercer día Os quiero explicar Un pequeño cambio Que hemos decidido Realizar Y es que Antes estábamos Utilizando el roadbook Elaborado por Secundino Suárez Todo el mundo Lo conoce como CUNY Y vamos a pasar A utilizar el de Sebastián Sol Ambos están participando En el rally Pero como parece Que no nos estaba Cuadrando bien La media Con los tiempos De la organización Hemos decidido Apostar por el de Sebastián Sol Veremos que tal Se nos da esta nueva jornada Siguiendo este roadbook Vamos de tramo de enlace Entre el primer y segundo tramo De la tercera etapa Y bueno Veníamos comentando Que estamos un poquito Con la incertidumbre Que habrá pasado Porque hemos cambiado De roadbook Seguíamos el de CUNY Ahora Seguimos el de Sebastián Sol Y bueno Las cosas parece que No fueron bien todo bien Ayer Pero vamos a confiar En que este cambio Pues quizás Si nos ayude A ir más cuadrado Porque en el fondo Nosotros de Puebla Carlos Más o menos Siempre vamos Bien ajustados Es cierto Algún trozo Muy complicado Que es muy difícil Mantener la media En general El 90-95% En cuanto del tiempo Vamos en la media Y luego cuando Las puntuaciones No nos acaban De cuadrar Por eso Hemos decidido Intentar hacer este cambio A ver qué tal sale Vamos a hacer ahora Un tramo Que normalmente Está muy nevado Porque es En los alrededores De una estación de esquí Y por lo que nos han comentado Los rubriets Quizás haya algo de nieve Pero vamos Prácticamente despejado Y qué tipo de tramo Me voy a encontrar Es un tramo Que este año Se hace a veces En los dos sentidos Pero este año Lo hacemos La primera parte En su vida Por dentro de un bosque Muy tapado Y normalmente hay nieve Una zona de enlazadas Derecha e izquierda Todo el rato Aquí vamos a decir Una zona de enlazadas Derecha e izquierda Todo el rato Y luego coronamos Y cruzamos un túnel Coronamos Y empezamos Una bajada Bastante fuerte Es un tramo Que cuando está nevado Es selectivo Es un tramo Que donde suelen hacer test Los equipos de World Radical Bueno Aquí vamos hacia la izquierda Ese es un buen dato Lo tomaremos Con calma Pero intentando ir Siempre Siempre Ajustados A la media Que en este caso Va a ser una media de Este Si no recuerdo mal Es 48.9 Bien Son diferencias Que también Decíamos antes Que la organización Establece Varía en 0.2 0.3 Kilómetros por hora Pues Por tratar de complicar La vida Un poco A los participantes Y que no vayan Ajustados Unas tablas Demasiado básicas De 45 O 50 Giramos a la derecha ¿Verdad? Acabamos de terminar El gol de Mene Me lo he pasado Bomba Había un trozo ahí Que Había que olvidar Así un poco De la media Sobre todo Porque había que ir Rápido Hay que pararlo Había que ir rápido Para lograr la media Y además Me ha encantado Porque justo Más o menos Yendo rápido No sé Ha descuadrado En exceso Me parece Si No Bien 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 Muy divertido O sea De los que más me he divertido Hasta ahora Esa zona enlazada Complicadita Muy buena Este año sin nieve También También por suerte Podría hacerlo bien Ahí Porque no había nieve Eso con nieve Muy delicado Muy delicado Paramos aquí Justo al terminar El tramo A los 200 300 metros Siempre hay comisarios Que te obligan a parar Porque hacen el control Para ver que Se va guardando el orden De los coches Que van llegando Y que todo Si alguno se ha quedado En el tramo Tirado Así va teniendo El control De cómo va evolucionando La carrera Quiero explicaros Bueno Más que os lo explique yo Nos va a explicar Carlas El sistema de puntuación Del que ya hemos hablado Un poco por encima Pero Que es algo diferente En este rally A otros rallies De regularidad Porque aquí Si vas Una décima Por encima Por debajo En lugar de meterte Un punto Automáticamente Te suman Redondean al segundo Un segundo Redondean al segundo Quiero explicar esto Porque en el tramo Que acabamos de pasar Es el tramo 8 Del rally Hemos hecho 60 puntos Lo que representaría Que hemos Hemos hecho En todo el tramo En distintos puntos 6 segundos De diferencia Con el cronometraje Oficial Lo cual a mi me parece Olvidable Y sobre todo Teniendo comparación Con el que ha quedado Hasta el momento Porque no han pasado Todavía todos los corredores Ha quedado primero Ha hecho 20 puntos O sea Es una diferencia Creo sinceramente Que tú En concreto Has hecho genial Y bueno Tan mal no lo habré hecho yo Estamos haciendo Creo Una buena dupla Aquí Si Hoy Están yendo Las cosas Parecen un poco mejor La estrategia De cambiar De rockbook De momento Creo que está funcionando El hecho De que no haya nieve Y hielo También Nos está ayudando Un poquito Y También se nota Pues que llevamos Más kilómetros Más con penetración Y estamos Afinando más Vamos a seguir A tope A tope Etapa 3 A la saca Hoy la verdad Que muy buenas sensaciones Hemos mejorado bastante La clasificación general Habrá que esperar A que terminen todos Porque a esta hora Nosotros hemos salido En la posición 69 Y falta gente por terminar Pero bueno Estamos en la posición 40 40 y tantos De la general En este momento Tramos bastante controlados Y muy buenas sensaciones La verdad Seguimos adelante No puedo dejar De presentaros Al equipo Seat Históricos Un grupo de mecánicos Profesional Como ninguno Y sobre todo Gente muy maja Y que ha dejado el coche Siempre a punto Capsada Kiko Juanpa Marc Oscar Dani Nos falta Oriol Que todavía está por ahí Haciendo cositas Y el jefe del equipo Isidre López Y bueno Gente como os decía Super profesional Pero que ha trabajado En el mundial de rallies Con pilotos como Robampera por ejemplo O en el mundial de turismos Con Jordi Yené Y esta vez Se han tenido que adaptar A alguien un poquito más mundano Como yo Pero bueno Todos creo que hemos hecho Buen equipo Así que muchísimas gracias Último y largo día El que empezamos ahora Del rally de Monte Carlo Son exactamente Las 6 de la mañana Hoy tenemos la cuarta Y quinta etapa La quinta etapa La mítica noche del turiní Estoy con muchísimas ganas Así que no esperamos más Vamos a ver que tal Se nos da el día Tramo 11 del rally Primer tramo De la etapa Número 4 En subida Y con paella A los 400 metros Nada más salir Así que habrá que Habrá que pisarle a fondo Al 14-30 Acabamos de terminar el tramo 12 El segundo de la cuarta etapa Momentazo de crisis Tengo en la mano La pantalla del piloto La que llevo yo aquí A mi izquierda Del Blunig He aflojado La tapa El visor Que lleva Pues precisamente Para que no te den reflejos Pero es que Tenía el sol de frente Me hacía reflejo En la tapa No veía Lo he querido levantar Y al levantarlo Le quita el soporte Va sujeto con unos velcros Y ha salido volando En la primera curva Así que iba sin referencias Tenía que ir mirando A la pantalla de Tenía que ir mirando A la pantalla de Carlas Que la llevo aquí Cuando la mía Debería ir situada Aquí en este lado Entonces eso me obligaba A ir desviando Constantemente La vista de la carretera Pero bueno Salvo ese momento En el que ha salido volando Y nos hemos adaptado El resto del tramo La verdad que yo creo Que lo hemos medio solventado Así que veremos a ver Que tal luego la puntuación Yo vengo al rally Invitado por Seat Pero como es evidente Hay otros muchos modelos Y marcas de coches Forescore Abundan muchísimo BMW 2002 Porsche 911 Desde luego Hay todo tipo De modelos Y también de niveles Hay pilotos profesionales Que han competido Toda la vida Como Walter Roll Bruno Savi O Rauno Altonen Y luego también Pilotos particulares Que tienen un nivel Muy sencillo Y cuyo único objetivo Es venir y disfrutar Ya estamos en Monte Carlo Va a empezar La mítica y legendaria Noche del Turiní Reconozco que estoy nervioso Y con muchas ganas Así que vamos a ver Qué tal se da Y esperemos que sea Muy bien Vamos a ello Vamos a ello Vamos al Turiní Empezamos En apenas 30 segundos 2 1 2 2 2 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, cargas Rally de Monte Carlo terminado Y con buenísimas sensaciones Tengo que agradecer por un lado desde luego a Seat por haberme dado esta enorme oportunidad También a Carlas, mi copiloto Y sin ninguna duda al magnífico Seat 1430 Ha sufrido mucho pero se ha portado como un auténtico jabato Frenos han sufrido un montón Suspensión también, neumáticos, la caja de cambios Pero no ha dado ni un solo problema Al principio decía que seguramente iba a ser la aventura más apasionante que iba a vivir en mi vida Y desde luego que lo ha sido Ha habido pasión, ha habido riesgo, momentos de peligro Pero por suerte hemos acabado de una pieza y ha sido una aventura única Me ha encantado disfrutar del Rally de Monte Carlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!